Música Un día caluroso, una tarde caluroso está Lorenzo Un día caluroso, una cantidad de agua, increíblemente bastante gente a pesar de ser un camino de playa Un día caluroso, una cantidad de agua, increíblemente bastante gente a pesar de ser un camino de playa Música A ver estamos viendo las demás fuentes de agua Al natural sin las luces, se ve bonita también La gente está refrescando hasta acá con todas las fuentes Música Entrando al túnel del agua, al túnel del amor de agua Música 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 Las áreas verdes están bonitas en esta parte, las otras fuentes de agua. La cantidad de gente lo estamos pasando bien acá. La copa, sí, esta es la copa. Estamos bonitos, vamos a verlo ya. Una cajita de café. Miren bien, que frío. Las plantitas tan bonitas que hay por acá. Las fuentes son de diferentes movimientos. Y ahí está la hermana. Y aquí es creatividad tan bonita, ¿eh? Son cajones. Pasándola bien aquí. Y aquí está la hermana. ¡Suscríbete al canal!